¿Cómo fue mi miércoles? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este vuelo del 12 de julio de 2023. Mi programa empezó tempranito. Bueno, así que puse a grabar un timelapse. Me hice café, porque sin café no se vive. Tomé café. Entreviste a la serie de medioambiente. Al autor del libro Guarda tus lágrimas. Y seguí tomando café. Tienes que dejar unas cosas listas en el computador de la radio. Y seguí tomando café. Después del desayuno, DJ Cat hincha por entrar. Y Andrés me avisó que el en vivo seguía funcionando. ¿What? Y claro, miren. Después revisé. Y salía toda, pero toda indigna. Con una mantita. Por el frío. Y seguía tomando café. Después a preparar todo. Porque tenía que ir a la pauta de prensa de Magallanes en 100 palabras. Y después a Sonofranca. Así que ahí íbamos camino. Con la universidad. Muy bonito todo. Y llegué al teatro municipal. Donde era la pauta del Magallanes en 100 palabras. Así que ahí conversé con Alberto Fuguet. Ah, y se puso a nevar de nuevo. Bueno, están todos los de la pauta. Y además me cachiporré con mi amigo Leonardo Navarro. Que fue el ganador del año pasado. Y busqué su cuento. Y ahí estaba en el librito. Después me fue a Sonofranca. Porque todos los miércoles tengo que ir allá a entrevistar a algún emprendedor. Así que tenía que buscar la tienda nueva donde me tocaba la entrevista de hoy. Y era en la comarca del Hobby. Una tienda súper linda. Miren cómo es preciosa.